Te lo vamos a decir hasta el cansancio. Si sales de casa, no olvides ponerte bien el cubrebocas. Desde la nariz hasta la barbilla. Quítate las excusas. ¡Póntelo! ¡Póntelo! Cuando me levanto las gallinitas de no cantar. Y sin hacer manos, una gallinita y no menos cantar. Todas el borrón tiene libres, canta en su pocua. Todas menos una guitarra y a la siempre está. Cuando iba pequeña su mamá se fue. Y ella muy solita se quedó. Y esas palmas. Y esta cancioncita no pudo aprender. Y de tristeza y lloré en su rincón se la saben. ¡Co-co-gua-gua, co-co-gua, co-co-co-gua! ¡Co-co-gua, co-co-gua, co-co-co-gua! Y todas las demás que cantando están. A la gallinita pronto quieren enseñar. Y su cancioncita la repiten sin cesar. ¡Co-co-co-co-co-co-co-co-co-gua! ¡A quién quiere poner más! Y la gallinita un poquito a poco empezó a jugar. Con sus amiguitas de amor por ti ya se muestrar. Y a llegar dinero cada mañana se va a cantar. ¡Co-co-gua, co-co-gua, co-co-gua! Con ver a pedirle a su mamá se la ve. Y el que lo hizo libre se le doy esas palmas. Y esta cancioncita no pudo aprender. Y de tristeza lloré en su rincón. Y dice... ¡Co-co-gua, co-co-gua, co-co-gua! ¡Co-co-gua, co-co-gua, co-co-gua! Y todas las demás que cantan tú estás. A la gallinita pronto quieren enseñar. Con su cancioncita la repiten sin cesar. ¡Co-co-co-co-co-co-gua! Con ver a pedirle a su mamá se le doy. Y ella muy solita se quedó. Y esta cancioncita no pudo aprender. Y de tristeza lloré en su rincón. Y dice... ¡Co-co-gua, co-co-gua, co-co-gua! ¡Co-co-gua, co-co-gua, co-co-gua! ¡Co-co-gua, co-co-gua, co-co-gua, co-co-gua! Y todas las demás que cantan tú estás. ¡A la gallinita pronto quieren enseñar! Y su cancioncita la repiten sin cesar. ¡Co-co-co-co-co-co-co-co-gua! La quinita Y aún más aplaudan Más sorpresas La quinita les va a regalar En un bosque de la china La quinita se perdió Se la saben como yo andaba perdido Nos encontramos los dos En un bosque de la china La quinita se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos Era de noche Y la chinita Tenía miedo, pero tenía que andar solita Andaba un rato Y se sentó Junto a la china Junto a la china Crecen bello Diga que sí Y ustedes Llega que no más fuerte Diga que sí Y ustedes Llega que no más fuerte Y al cabo Fuimos Y al cabo Fuimos Y al cabo Fuimos De una opinión Chinita Vas a venir acá Y vas a regalar Y las vidas A donde te aplaudan Más fuerte Bajo el cielo De la china La chinita se sentó Y la luna en ese instante Indiscreta la besó Bajo el cielo De la china La chinita se sentó Y la luna en ese instante Indiscreta la besó Llega que no Y al cabo Fuimos Y al cabo Fuimos Y al cabo Fuimos De una opinión Es aplauso muy fuerte Para la chinita Que se escuche Muy fuerte el aplauso Para la chinita Oigan Yo quisiera ver Si ustedes son fans De ese pillín O no Yo también te quiero mucho Desde que dije A ella Te la quiero mucho No, ya Vámonos Y ya está soltera Gente, qué cosas Le acabas de decir Le vas a dar ¿Es tu pie? ¿Sí? Está bien, sobrino Al rato le das mi número ¿De acuerdo, sobrino? Y si no Si no te lo da Mira Ahí está en la luna Ahí está La pundas ¿Va? Me sigues en TikTok Arroba Cepillín Puebla Arroba Caelitos O en Instagram Arroba Cepillín Puebla O en Facebook Con un poquito más De 45 mil seguidores Cepillín Puebla ¿Sí te la aprendiste? Cepillín Puebla Ah Ok Ahí está Y al rato Ay, hola Quiero ver Ay, ¿cómo estás? Ay, ya Qué bonito Que sí conocen Las canciones Cepillín Tomás Soy un chico En esta ciudad En verdad Me ven mal Solo copio Cuatro y cabezón Dicen que estoy Cuando los niños Me ven llegar Sin pensar Todo y más Porque bien que solo Tengo tres Estoy chingando Tengo muy grande En los pies Uso gafas Todo bien Canto agudo Soy tan bien Y no es cierto No me explico Porque me miras tan mal Tomás 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 Que te le muestra Soy Tomás Una mosca parada en la pared En la pared En la pared Una mosca parada en la pared En la pared En la pared Y vestida de mujer Y todos los niños que quieran pasar con Cepillín Pasen a la casa Pronto a todos los niños ¿Qué quieres? Todos los niños que quieran pasar con Cepillín Vamos todos a la escuela Son cinco para las ocho Y esas palmas Van a pasionar Ya Pedrito va llenando De la mano de su mamá Vénganse Y esas palmas Y Juanito está llenando Pues se quiere regresar Y esas palmas Vamos todos a la escuela Las clases van a empezar ¡Una la señora! Son dreams Que es la maestra Lo tenemos que aprender Y en las mesas Las palmas ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! Cuando suene la campana Es la hora de salir Correremos a la puerta A los brazos de mamá Y esas palmas Vamos todos a la escuela Las clases van a empezar Son cinco para las ocho Marcando la campana La zona Y en las mesas Y los niños Las palmas ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! Un aplauso Un aplauso Para todos los niños ¿Qué pasa? Un aplauso Un aplauso Para todos los niños ¿Qué pasa? Chaparrita Preséntate con todos ellos Y diles ¿Cómo te llamas? ¡Regina! ¡Es aplauso Para Regina! ¡Regina! ¿Llamas a la escuela? ¿Sí o no? ¡No! ¿Y te portas bien? ¡No! ¡Es aplauso Para Regina Porque te portas bien ¡No quieres una lonchera Del show de cepillín? ¡Pum! ¿Les dais una lonchera De cepillín? ¡Sí! Y a Regina Como me dijo Que va a la escuela Les voy a enseñar Un regalo Pero cuando se los enseñen Quiero que todos ustedes Griten ¡Guau! ¿Cómo van a gritar? ¡Guau! Ok Pero sorprénganse Porque a Regina Le traje La libreta Oficial Del show De cepillín ¡Guau! ¿Quién quiere una de estas? ¡Yo! Ok Todos los que quieren Una de estas Por favor Levanten su mano derecha La mano derecha La mano derecha La mano derecha ¡Derecha! 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 ¡Derecha o izquierda! ¡Pero bien derecha! Lo que tú quieras Pero bien derecha Quiero que de verdad Quiero que de verdad Quede confirmado Que yo no tengo favoritismos ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Derecha o izquierda! 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 Tía, te traes un regalo Es por combinar con tu blusa De aquí para acá van a tocar un instrumento De aquí para acá van a tocar otro La Feria de Sequillín En la Feria de Sequillín Me compila un acorde Como mi acorde Chiquitín, chiquitín, en la Feria de Sequillín Y esas palmas En la Feria de Sequillín Me compila un acorde La guitarra con el arco Chiquitín, chiquitín, en la Feria de Sequillín Alucate, dándate al público ¿No cuáles? En la Feria de Sequillín Me compila una trompeta Tú, tú, la trompeta Y esas palmas En la feria se pidió Me tocó una batería Tras la batería Tú, 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 tú Taratara la guitar En la feria se pidió En la feria se pidió El piano En la feria se pidió Me tocó un lindo piano Pin, pin, el lindo piano Tras la batería Tú, 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 tú Taratara la guitar Bambamela conmí Chiquitín, chiquitín En la feria se pidió En la feria se pidió Bambamela conmí Chiquitín, chiquitín En la feria se pidió Bambamela conmí En la feria se pidió Me tocó una guitar Tara, tara, la guitar Bambamela conmí Chiquitín, chiquitín En la feria se pidió En la feria se pidió En la feria se pidió Me tocó una trompeta Tú, tú, la trompeta Tara, tara, la guitar Bambamela conmí Chiquitín, chiquitín En la feria se pidió Y esas palmas Vas ganando En la feria se pidió Me tocó una batería Tras la batería Tú, tú, la trompeta Tara, tara, la guitar Bambamela conmí Chiquitín, chiquitín En la feria se pidió Me tocó una trompeta Y esas palmas En la feria se pidió Chiquitín, chiquitín Chiquitín, chiquitín Y nos va a dar Las últimas paletas payaso A las personas que aplaudan Más fuerte Chiquitín, chiquitín ¡Aplausos! 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 Para que los niños siempre estuvieran contentos En su barco los paseaba allá Y les jugaba juntos en el barco del pirán Cuando los niños sobraban Que también eran piratas Otros mares conquistaban Y desde entonces Él les prometió Llevarlo siempre en su corazón Y cuando verlos Nunca ha dejado Que sufriría sol y triste en el mar Muchas, muchas gracias Espero que todos ustedes se hayan divertido Y espero verlos en alguna otra ocasión Hasta luego Pues amigos El día de hoy estoy terminando un evento más aquí En la colonia de la Obardo Boca Y de aquí nos vamos para Tecali y Herria Yo siento que la gente no se prendió Como que estuvieron muy apagados Pero a mí me gustaría saber Que me diga la gente de la fiesta De nuestra princesa Con el último de sus aplausos Que tanto les gustó Nuestro espectáculo Y que se escuche La porra para Zepilín Para mí ¡Zepilín, Zepilín, 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 Zepilín Es que no estaba grabando mi hijo No, sí, saluden Ahí está Listo Porque como Regina cumpleaños en este mes Le preparamos una canción muy especial para Regina Con mucho cariño Esta canción para Regina Y que viene Elias en su grupo A la Currento En su%- Y que sigue En su%- Vale Y prisión Y haciendo ее Y recibí Elias en su%- Te llevan No, 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 está bien que cumplemos en septiembre, pero tampoco él no lo hace, ¿sabes? Te quedo concierto Uy, hoy lo sabes solo para decirles que te quedo mucho que lo siento ¿De qué? Que si me ven con otro en una disco solo estoy viendo el tiempo Baby, papi, no te quiero Eso es, ¿quien me vieron feliz? No, 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 no No me haces vivir Solo para decirles que te quedo mucho que lo siento ¡Oh! Vamos en la fiesta de Regina Estas son las mañanitas Sí, para ti suene Sí, claro, para ti Es que cumples años ¡Hola,- Afghan! Uno o dos. A lo mejor son tres, Regina, o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete, machete. Ocho, pinocho. Nueve. Diez. Jodite, dale una a mi vida. ¿Verdad? ¿Cuarenta? ¿Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien? No importa. No importa los tres que me das. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen bien contenta en este día tan feliz. Y que cumplan muchos años, se los desea, se pide. Y el aplauso bien fuerte para ti. Porque que se escucha ahí porque no es también para su mano. Porque gracias a ella estamos aquí, festejando su cumpleaños. Y todos los que la queremos bien fuerte, le vamos a cantar lo más fuerte posible. Las Mañanitas. Y dice... Que vive esta mañana, que que vengo a saludarte. Pero más fuerte, todos juntos. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Acá no se oye más fuerte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. ¡Más fuerte! Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día los dios. Le levanta la que es mañana y la que ya amaneció. Y dice... ¡A la mío! ¡A la va! ¡A la mío compa! ¡Requina! ¡Requina! ¡A la va! ¡Viva! Muchas gracias Regina, espero que el día de hoy te hayas divertido Te voy a hacer una pregunta muy especial La pregunta es muy fácil ¿Te divertiste? ¿Sí o no? Muchas, pero muchas gracias Regina, de verdad, muchas gracias Y muchas gracias papá, muchas gracias caballero Por invitarnos el día de hoy a este evento Por dejarnos alegrar, por permitirnos Alegrar a toda la gente Les quiero decir una cosa, si vieron Antes de que yo me vaya Les quiero pedir un aplauso Y pongan mucha atención Este aplauso no es para Regina, ni para su mamá Tampoco es para Connie Que me estuvo ayudando Ni para Alan Que me estuvo ayudando Tampoco es para mí Quiero que este aplauso salga del corazón De cada uno de ustedes Porque este aplauso es Para todos ustedes Fueron un gran público Apláganse muy bonito Yo, ya me voy Espero que se hayan divertido Y espero verlos en alguna otra ocasión Si les gustó el show Denle mi número a todos sus amigos A sus familiares Chaparro, si te gustó El show Dale mi número a tu tía ¿Va? Si se divertieron bastante Compartan mis redes sociales Pero si no les gustó Pues no digan nada Para que alguien más Sine contra te Muchas gracias Los que quieren tener una foto con Zafiquil Aquí voy a estar Muchas gracias Te lo vamos a decir hasta el cansancio Si sales de casa No olvides ponerte bien el cubrebocas Desde la nariz hasta la barbilla Quítate las excusas Póntelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!